Como parte de la Jornada Académica y Cultural en conmemoración del 125 aniversario de la migración japonesa, Kualtos llevó a cabo varias actividades, entre ellas una exhibición de kendo. Y su instructor, Jesús Tello, nos habla de qué se trata esta disciplina. El kendo, la palabra significa camino de la espada, es una disciplina japonesa, tiene su origen desde los tiempos samurai, es una de las disciplinas más tradicionales de Japón. Lo que ahora se llama Budo. Antiguamente, en la época de los samurai, eran disciplinas que servían para la guerra. Directamente su aplicación era el campo de batalla. Se fueron refinando y los tiempos fueron cambiando, obviamente, pero se mantuvieron ciertas tradiciones y una de ellas es el kendo. Es una disciplina que evolucionó a ya no ser un arte para el combate en la guerra, en el campo de batalla, sino una disciplina para mejorar el carácter, una disciplina de crecimiento personal. En ella utilizamos una espada de bambú y una armadura y hacemos técnicas de esgrima, que provienen justo de la época de los samurai, adaptadas a una forma ya más condensada, más incluso deportiva. Tiene la vertiente deportiva y también la vertiente más filosófica, que seguimos los principios, el llamado Bushido, que era el código del samurai. ¿Cuál es la finalidad de que el día de hoy se haga esta exposición aquí en la universidad? Tuvimos la oportunidad y el gusto de que nos invitaran para conmemorar el 125 aniversario de la migración japonesa. Aquí las autoridades del Cualtos nos hicieron la atenta invitación y pues con todo gusto venimos a compartirles un poquito de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. ¿Ustedes radican aquí en Tepatitlán o dónde la gente puede encontrar ese tipo de disciplina que quizás a lo mejor no conocía? Claro, estamos ubicados en Guadalajara, ahorita venimos de visita, pertenecemos a la Asociación de Kendo de Jalisco y están divididas en varios doyos en la zona metropolitana. Nos gustaría en algún momento poder traer para acá directamente algún doyo, pero por lo pronto la mayoría se encuentran en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero.